Música Bueno, no está mal, pero hoy voy a ponerte un ejercicio para que tengas un buen finish y sobre todo para que estires bien los brazos al dar a la bola Pues explícate, porque el cubo este es peligroso, ¿no? No, es un cubo de plástico precisamente porque como le vas a dar varias veces para que no te hagas daño Hay muchas veces que cuando vamos a golpear a la bola sin querer o por miedo al ir a golpear encogemos aquí los brazos y lo que hacemos es o acabar con un finish muy pegado a nosotros o antes de dar a la bola ir encogiéndolos y darle con la punta y la bola sale para cualquier lado Si ponemos el cubo aquí, vamos a ver que al intentar dar el golpe, como encojamos, le vamos a dar al cubo Conviene que sea un cubo blandito, ¿no? Sí, un cubo de plástico para no romper el palo, no hacerte daño y para que salga volando El cubo de prácticas, por ejemplo Lo que vamos a hacer es ponerlo un poquito más separado, que yo vea que si hago un buen swing estirando un poquito los brazos no le doy, ¿ves? Y ahora lo que tengo que hacer es dar el golpe con el cubo ahí, ¿vale? Si hago el swing y encojo los brazos, le voy a dar al cubo, ¿vale? Entonces lo que necesitamos es que yo desgire bien redondo, pero estire bien los brazos hacia allí y de esa manera doy a la bola correctamente y no toco el cubo, ¿vale? Pues vamos a ello Mírate que bueno, no has tocado el cubo, en fin, venga Venga, ahora tú Me toca Toma Ponmelo facilito Te lo voy a poner para que sufras un poco Ahí, ¿vale? Colócate, a ver Un pelín más aquí, que tú eres más alto y te estiras más Vale Venga, ahora lo que tienes que... Trata de estirar bien para... Tú, eso es Giramos las caderas redondo, no estirándolas para allá y los brazos para allá, ¿vale? Bueno, pobre cubo Muy bueno, eso es Te ha faltado desgirar un poquito Un poquito a la izquierda, pero... No, te ha faltado desgirar un poco